Viales es una de las empresas con mayor incidencia positiva en el turquino. La reparación y mantenimiento de caminos que conducen hacia Hoyo de Padilla y San Narciso estuvo dentro de las acciones realizadas. De igual manera repararon el anillo que enlaza la zona de cuatro vientos con el nicho. La cosecha cafetalera tuvo un comportamiento por encima de lo esperado. A copiar 123 toneladas de café, ubica a la empresa procesadora Eladio Machín de Cumanayagua como una de las mejores del país. Otros indicadores como las ventas para la exportación, las internas y de consumo nacional fueron cumplidos al 100%. La empresa ha tenido una cosecha muy eficiente, muy buena, bien organizada de todos los puntos de vista, tanto desde los productores como el tema de los puntos de compra y la comercialización. Y también ha habido una gran respuesta por parte de los productores en el tema de la calidad del café. Este año hemos comprado más del 92% del café de primera calidad de los productores. Por tanto, la calidad del café parte de la finca y después los otros procesos son secundarios, pero el principal está a partir del productor. Por su parte, Salud Pública cerró 2018 con cero mortalidad materno-infantil como indicador. El trabajo del equipo básico y el médico y la enfermera de la familia hacen posible este resultado. Nuestro equipo multidisciplinario, contando con nuestros tetas, pediatras, es decir, lo que es psicólogo, un equipo integrado que llega a cada uno de estos rincones cada 15 días, donde además de contar a tiempo completo con nuestros médicos especialistas de MGI y realmente esta atención es una atención que se la hemos dado específicamente al turquino durante todos estos años. El Hotel de Cuatro Vientos y los centros recreativos del Sopapo y Charco Azul Plan Semilla fueron beneficiados con acciones constructivas y la entrega de equipos para facilitar la recreación de sus pobladores. Creamos en este espacio que tenemos aquí, creamos dos baños, uno para hembras y otro para varones, esos baños con sus respectivas duchas y todo, para los compañeros que por sus medios traigan sus casas de campaña, que siempre se ha hecho así, le prestamos el servicio al restaurante y ellos van a sentir ahora mayor comodidad. Otro sector favorecido durante el año anterior fue transporte. La mejoría del parque automotor resultó clave para mantener las 17 rutas del turquino y 11 carros marca Camás facilitan el traslado de los pasajeros. El Fondo Habitacional fue beneficiado con la reparación de viviendas en diferentes sitios de la serranía. Un año de arduo trabajo para quienes habitan en las montañas y en Fuegueras. En lo adelante, el desarrollo de comunidades y los diferentes sectores de la sociedad continúan siendo preocupación para autoridades con el encargo de mejorar sitios y espacios para bien de lugareños del turquino. Guillermo Martínez López, Notisur.